Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte bien, muy bien, porque estamos contentos porque hay mucha actividad, mucho fútbol, hoy hay Champions, pero también hay partidos en los rayados del Monterrey, si te parece, vamos a platicar un poco de lo que se espera esta noche, donde el conjunto de Víctor Manuel Bucetich se mete a la cancha de los Diablos Rojos del Toluca para jugar el partido pendiente que tienen de la jornada número cuatro, ya ven que rayados fue a hacer el ridículo, digo, digo, perdón, rayados fue a participar al mundial, al mundial de clubes y pues no le fue bien, bueno, pero tuvo que dejar en pausa algunos partidos de la Liga MX, le falta jugar este contra el Toluca que debió haberse jugado hace aproximadamente un mes, pero bueno, pues ya se va a jugar esta noche, a Monterrey no le va bien cuando visita el infierno toluqueño, y bueno, pues con la baja, con la ausencia, que tendrán, que decíamos ya desde el día de ayer, descartado Rogelio Funes Mori, Vincent Jansen sería de los elementos que estarían como titular para este encuentro, para este compromiso del equipo de los rayados del Monterrey. Habló el Plátano Alvarado, menciona que pues es un partido que esperan complicado y también de la participación que pueda llegar a tener como revulsivo de los rayados del Monterrey, ya ven que con Bucetich estaba Darío Carreño, que era un amuleto, cada vez que entraba metía goles, algo similar le está pasando al Plátano Alvarado. No, pues la verdad que, pues no, no es amuleto, ¿sabes? Este, yo creo que pues cada quien tiene su, su, su recorrido y pues la verdad que estoy, estoy trabajando para, para eso, como dices tú, de hacer goles, de sumar minutos, de dar la mejor versión de mí y, y pues hay que seguir así, este, trabajando con humildad y, y seguir aprovechando todas las oportunidades. Hoy, siete de la noche, el compromiso de los rayados del Monterrey, ojo, va por señal abierta, ¿eh? Usted lo puede encontrar en señal abierta, este partido de los rayados contra los Diablos Rojos del Toluca. Vámonos con más información, porque hubo actividad de la Champions, regresó el mejor torneo de clubes y tuvo participación el equipo del Atlético ante el Manchester City, el resultado favoreció a los Citizens uno por cero en un partido bastante malito, aburrido, hay que decirlo, y el otro encuentro, el Liverpool, que pone un pie en semifinales, tras derrotar tres por uno al Benfica en el mismo país portugués, donde parece ser que Liverpool ya tiene pie y medio en semifinales. Y los juegos para el día de hoy, también que continúa la actividad de la Champions, estos son los partidos, por supuesto, el que más llama la atención, el del Chelsea frente al Real Madrid, partidazo, juegazo, la verdad, y el otro encuentro, porque hay grandes figuras dentro del terreno de juego. Y el otro encuentro es el que sostendrá Villarreal frente al conjunto del Bayern Múnich, estos son los dos compromisos para esta tarde, dos de la tarde, ambos duelos, donde se cierra la actividad de ida de los cuartos de final de la Champions League. Y bueno, donde también hubo actividad fue en la Champions de nuestra región, la Conca Champions, que muchos ya ni se acuerdan que hubo actividad, mientras no esté Tigres o Rayados, la verdad, acá no nos interesa tanto, pero el equipo de Pumas lo que no es, es sombra en la liga, pero es luz en la Conca Champions. Dos por uno derrotó al Cruz Azul, donde jurado guardameta de la máquina tuvo un partido para el olvido desastroso, y el que anda encendido es Juan Dineno, quien logró marcar las dos anotaciones de Pumas para vencer en el juego de ida a la máquina del Cruz Azul. El juego de vuelta será la siguiente semana en la cancha del estadio Azteca. Y el partido para el día de hoy en la otra semifinal de la Conca Champions es este duelo que estamos viendo entre dos equipos de la MLS, el equipo del Seattle Saunders, que estará enfrentando en su compromiso el día de hoy, también es este duelo donde tendrán la oportunidad de poder poner un pie en la siguiente fase que es por la final entre el equipo del Seattle Saunders y el Nuevo York City, que se enfrentan esta noche. Y bueno, pues, donde seguimos liderando los mexicanos, pues habrá mucha pobreza y mucha crisis, pero cuando se trata de fútbol, de ir al Mundial y de apoyar a nuestra selección, nos pintamos solos, tenemos que vender casas, coches, propiedades y demás, para tener la lana, para comprar los boletos, ¿a qué me refiero? Se puso en marcha el día de ayer la segunda etapa de la venta de boletos para el Mundial y bueno, pues México sigue dando de qué hablar a ser uno de los países que más ha adquirido boletos, no le está yendo bien a la selección mexicana, pero esto demuestra que hay confianza en los aficionados para que puedan tener sus boletos de este compromiso de la selección mexicana, que pueden comprar ya sea uno, por paquetes o hasta el abono de varios partidos. Y bueno, vamos ahora a cambiar de tema porque en España empiezan a sonar las alarmas, lo que parecía que era ya un hecho, el caso de Kylian Mbappé, que parecía que se quedaba ya en el Real Madrid, pues parece ser que no es así, parece ser que el Paris Saint-Germain lo ha convencido de que firme de nueva cuenta un contrato con esta institución parisina y que se quede en el fútbol francés, Kylian Mbappé, parece que le está pensando, dice, pues puede ser que me quede y es que le están ofreciendo un contrato por dos años y una muy buena cantidad de lana, Nayeli, que tú dime si firmarías o no, si te ofrecen 50, ganar 50 millones de euros por año, nada más. Yo sé que andan más o menos ahí parejeando los sueldos con lo que ganas aquí en Ciber, sé que eres la mejor pagada, ya alcanza a ver la nómina ahí como no queriendo, pero pues imagínate 50 millones de euros para Kylian Mbappé, un jugador de 22 años, hijos. Qué padre, ¿no? Pues bendiciones allá y pues también obviamente que se vea que aquí todo está el movimiento referente a eso. La pregunta es si firmaría o no, lo voy a pensar porque la verdad yo no cambiaría mi trabajo aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, no sé tú, pero yo no. Híjole, hombre, de veras, de veras. Nada más te va a llegar un contrato menor. Oye, Rafa, estamos en vivo y hay un comentario que lo están haciendo directamente para ti si tienes ahí la transmisión en vivo. Si es crítica ni lo leas. Polo Villarreal nos comenta, Rafa Martínez, ¿por qué solo pusiste el jersey de los Bakers? También que pongas el de los Steelers, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál quieren que ponga? El de los Steelers. Nada, hombre. Mira, yo le voy a empacadores de Green Bay, por eso tengo ahí el jersey, pero si la producción consigue otro, pues lo ponemos en una esquinita por acá, o sea, no importa. Pero yo no voy a quitar el de los Bakers, menos con Aaron Rodgers, que también firmó un contratazo por cuatro años más y pues la lana se mueve en la NFL bastante bien, igual que en el fútbol, pero pues no, o sea, tampoco vamos a andar complaciendo todos porque si no después va a escribir otro que quieren de Patriotas, de los Vaqueros de Dallas y de no sé qué. Pero fíjate una cosa, sí, cierto, Steelers y Dallas son de los equipos más queridos acá en la ciudad y sí tienen razón, hay que poner algo de los vaqueros. Mira, vamos a quitar estos, que ¿para qué los queremos? A ver, producción, este no nos sirve de nada, mejor aquí ponemos un casquito de Steelers, otro de Dallas y yo aquí empiezo a mover. Ustedes pónganme qué quieren ver en esta escenografía bellísima. Mientras no me quiten el café, que quiten todo lo de atrás que quieran. Bueno, ahí está el comentario, la respuesta también de Rafa Martínez para Polo Villarreal, un poco intenso nuestro compañero. Rafa, muchas gracias, despedimos la información de Partido. Polo, cámbiate de equipo mejor, mira, aquí está la solución para que no sufras tanto. Bueno, muchas gracias Rafa. Gracias, buenos días.